¿Cómo están, chicos? Este... ¿Cómo están, chicos? Creo que sí me escuchan, ¿o no? ¿O no? Ah, sí, conmigo, nadie. Digo, este... Dijito a Sáenz. Una de las cosas que se ponen a segurar muchísimo es que son seres independientes de los musicales. No hay forma en que la evolución de ese hermano no se haya dado, no se haya dado como es que es un musical. Y, curiosamente, esto se dio a él de cuentas con... Hay un... Hay un... Un estudio de un cuadrito, ¿no? Que consiste en el escuchar, que es el efecto Mozart. La... Su nota para los pianos, de Mozart, supuestamente, debería ayudar a mejorar su concentración y darles mejores resultados en sus exámenes. Nunca se puede hablar con el estudio de los que quedaron, sino que nunca se puede hablar con el resultado de los que quedaron. No se puede hablar con el resultado de los que quedaron en sus exámenes. No sé por qué. Entonces, bien, a mí no sé por nada más que hablar del ser humano. No poder sentir que sí. La música es capaz de ir y balón a lugares exquisitamente inesperados y poder mejorar la conversión. Entonces, sí, una cosa que me encanta, por supuesto, es la que está escuchando. Es una gran partita de música. Entonces, decidí ponerles un poquito de música durante la clase porque yo creo que eso sí, mejore. Entonces, hoy día vamos a hablar del diente. Supongo que ustedes, entonces, a través de todo este curso de neuroanatomía han podido entender desde los receptores cómo los receptores tenían especialización. Esta especialización se dio en la piel a través de múltiples sistemas y a través de múltiples profundidades y comenzó a señalizar a través de neuronas específicas cada una de ellas en vías específicas. Y entonces, estas veinte vías ascendentes y descendentes que se han ido reuniendo a lo largo de la América y sistematizando y modulando la América, han ido ascendiendo. Y a medida que ascendieron, el tributo, y en el truco tuvieron muchas experiencias, porque se fueron juntando con mares que a veces decían diferentes sensitivos y diferentes sensitivos de todas las clases, que eran mucho más especiales porque se encontraban cerca de uno. Una vez que tuvieron estas sumatorias, una vez que hubo una modulación dada por el cerebro, que es simplemente una suma de plácodas, ¿no es cierto?, inhibitorias, que están callando las fibras musgosas ascendentes a través de las laminares, a través de los cuatro micrófonos que están escritos en el cerebro. Entonces hemos podido, al final de cuentas, borrar todo lo que existe en nuestro alrededor y solo escuchar un dolor que le está descontento. Y esas aferencias, entonces, van a subir y van a tener un sistema mucho más específico y exquisito que va a ser la presencia, antes de que la presencia a lo que está por la presencia. Entonces, en este sistema perfecto de modulación, no es posible concebir las experiencias sin que hayan pasado por la última prueba, por la última prueba, que va a ser un parámetro y dos números. Cabe señalar que la clase de Bittia les tiene que explicar por qué están despiertos, por qué les interesan las cosas, por qué son gordos, por qué son flacos, por qué tienen hipertensión, por qué tienen presión baja, por qué tienen apetito, por qué no tienen apetito. ¿Entienden eso? Esta parte del cerebro controla todo, controla desde cómo va su ciclo cardíaco, por qué no tienen apetito. ¿Cuánto ustedes van a morir? ¿Cuánto van a absorber? Todo eso, toda la fisiología que ustedes quieran explicar, no tiene comprensión si ustedes no conocen el pensamiento. No hay un pensamiento. Es más, si ustedes sufren una lesión inflamatoria en el Pitaramo, probablemente tendrían ese parámetro y el amor. No más, no. Esa esencia que no tiene ese punto ya que los reconocemos. Pasemos a un tema de un movimiento. Y también en ese momento, el tema del tema. ... ... ... ... ... Pero, chispas, lo puedo meter en octubre, en el final de un pequeño niño, cuando me toca todo lo que tienes, en el centro, en el centro, en el centro. Entonces, cuando el nilama resume, es que el nilama produce el centro. El nilama se da como él. O el nilama tiene que ser reproducido. Y entonces se reproduce. Oye, en parálisis de los miembros respiratorios aproximadamente. Pero este es el que se ve en ese lugar. Se ve en el nilama. Entonces, el nilama es porque el nilama es fatal. El nilama es el nilama. Entonces, ideológicamente tendríamos que acordarnos que el proceso encefalo se está desarrollando alrededor de los 30 días, como una dilatación del tubo negrón. Y caudalmente están desarrollándose, entonces, entre el céfalo. Y como una pared lateral que es gruesa del primordio del tercer nilama. La mitad dorsal va a ser el tálamo y el epitálamo. Se sienten encima de este. ¿Ya? Y el piso va a ser, entonces, el hipotálamo y la negritócesis. ¿Ya? Muy bien. Y las fibras se van a desarrollar desde que ya se entera el céfalo. Y eso va a ser dependiente lateral. ¿Ya? De la cápsula interna. Acuérdense de eso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto, el bien céfalo lo podemos dividir, entonces, en el tálamo, el tálamo dosal. ¿Ya? El metatálamo, el epitálamo y el subtálamo. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que el bien céfalo, entonces, va a estar ubicado desde las fibras de proyección hacia abajo. Se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, tienen el epitálamo. ¿Viste? Por aquí lo van a tener abajo el epitálamo. ¿No es cierto? Y después de eso, ustedes van a tener acceso a dar cuenta. Antes de comenzar el mes en céfalo de esta línea, con los glúteos, talán. Y se va a estar desarrollando a partir de esto también, el cual es el símbolo, por decisión. Entonces, hoy día vamos a tener que hablar de muchos núcleos. Y también podríamos hablar de un cambio de lo que es el sistema de progresamiento, que es un problema. ¿No es cierto? ¿No es cierto? También va a ser el estriano y el gran calvánico. ¿No es cierto? Es cierto? Es el problema. Es el problema. También puede hablar por la parte interior, está casi en el parte posterior. ¿No es cierto? Y por debajo lo van a tener los mismos estrianos de un alcalde. Y por debajo el estriano es un alcalde. ¿No es cierto? Y al costado, la cápsula interna. Entonces, ya se están ubicando en estos vitaminos de que vamos a ver. En un corte, claramente ustedes entonces lo pueden ubicar. El diencéfalo va a estar dado. Entonces, desde la misma hipócrisis se han dado en cuenta en la cápsula interna. Ahí está la cabeza encaulada, ¿no es cierto? La cápsula interna debe estar dando la vuelta por ahí. Entonces, aquí tenemos los etálogos interlaterales, el famoso unidad de etálogos que ahí tienen la cápsula interna. Entonces, justamente, antes de que comience el licenciado hasta ahí, todo esto es nuestro sujeto. Porque, si se dan cuenta, no hay entrada o seguida que pueda darse al sistema nervioso central que no sea por ese punto de entrada. ¿Listo? Entonces, ¿tiene relación con el cielo? Sí. ¿Tiene relación con la subcorteza? Sí. ¿Tiene relación con la subcorteza? Sí. Por supuesto. Entonces, si ustedes, digamos que sí, sin faltar el tálamo, si de alguna forma nosotros, como yo no estoy en tal, queriéssemos eliminar un tálamo, lo que va a pasar es que se les va a atrofiar la corteza cerebral asociada a ese tálamo. Entonces, no hay posibilidad de mantener un tono en la corteza cerebral, si es que no tienen aferencias tan amplias. Si no hay aferencia al tálamo y a este tálamo no hay una aferencia de ninguna conexión hacia la corteza, se atrofia la corteza. ¿Listo? Entonces, es imposible que tengan capacidad de corteza cerebral. Entonces, ¿cuáles son los roles de este tálamo? Primero que nada, tiene que haber aferencias, ¿no es cierto?, del tronco, del cerebelo o del cuerpo cerebral. Recibir esas aferencias. De ahí, limpiar diferencias al cerebro. ¿Listo? Y recibir, de forma reciente entonces, las proyecciones que se están dando de las áreas corticales hacia los núcleos específicos del tálamo, para poderlos limpiar. Porque no hay entrada del cerebro, sino que no hay sangre del cerebro. ¿Listo? Entonces, se dan en cuenta que, gracias, ¿no es cierto?, a la confluencia de todas las sensaciones, que es decir, las sensaciones de un idiota público, que es decir, las sensitivas, motoras, ¿no? No hay titulares, es decir, la capacidad de estar despierto, en el asiento, con entusiasmo en el asiento. O, el siguiente, porque hay vuelve oído desde hace un poco chito, y más, digámonos así, en lo que sabe lo que está pasando. Es decir, la producción de la respuesta está sonando, ¿no? Joaquín Fabrico. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que se van a dar en cuenta es que, estas aferencias tienen que estar obligando, y es gracias a estas aferencias que lo pueden estar formando conciencia, se darán cuenta. Entonces, sin tal amor no hay conciencia. Sin aferencias no hay conciencia. Sin aferencias no hay memoria. Entonces, sin tal amor no hay memoria, sin tal amor no hay conciencia. Y sin tal amor no existe. Porque yo soy mi conciencia. Entiendo eso. Entonces, por eso lo grandioso de la duranatoria. Entonces, esta información motora, ascendente, ya sea de todas estas vías, también puede llegar a través del cerebelo, y se va a juntar con lo que es el estilatum, ¿no es cierto?, y la corteza, dando una magia en tal ámbito que va a ser una motora rosa. ¿Ya? Y además de eso, van a recibir aferencias de lo que es, como hemos dicho, el sistema particular antiguo de la sedentia. Y entonces, este va a acreditar no solamente cuán descrito está, sino cuán emocionado es todo. Y eso va a ser de todo el cambio de la duranatoria. Creo que tiene una clase de sistema de duranatoria. Es el cambio de la duranatoria. Es el cambio de la duranatoria. Geogenéticamente, entonces, debía ser un tálamo. Bueno, con esa gran parte es el tálamo. Entonces, el tálamo tenemos que ser dividido. Casi como si hubiese dividido el cerebelo. Ustedes comprenden lo mismo, pero yo supongo que la clase de duranatoria. Arquitálamo, anotálamo, geotálamo. Geogenéticamente. Entonces, el arquitálamo es lo que es lo más antiguo. Es el sistema creador, ¿no es cierto? Duermo despierto, duermo despierto. Estoy entendiendo el mundo. Entonces, este arquitálamo, está asociado a unos núcleos especiales, que son los núcleos antitalábicos. Estos núcleos antitalábicos van a ser los núcleos reticulares y los núcleos intratalábicos, que son los núcleos intratalábicos. Es una porción del tálamo. Es decir, lo más profundo, lo más emotivo, lo más especial. El paleotálamo va a ser el procesamiento preliminar de lo que estoy recibiendo. ¿Listo? De la información sensitiva que estoy recibiendo. ¿Ya no? ¿Listo? Y esto va a ser condiciones hacia el óvulo límbico. Entonces, comienza con los núcleos antitalábicos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí va a dar coordinación motora y coordinación sensitiva. ¿Cuáles son los núcleos parietalábicos? Los núcleos parietalábicos van a ser los núcleos anteriores, los núcleos inferiores, los núcleos posterolaterales, los núcleos dorsales, los enlumbrados menales y los enlumbrados laterales. ¿No? Y estos van a recibir, entonces, ingresos de información severosa, ¿no es cierto? Porque habíamos visto que esto debe estar conectado, entonces, literalmente, con los núcleos intermitiores de tálamo. Estamos hablando del núcleo boso y del interpósito, ¿no es cierto? Un uniforme boso, por lo que han llamado. ¿Ya? Entonces, y de ahí va a ir a los núcleos basales y de ahí va a dar conexiones corticales a través de la cápsula interna. Y entonces, habíamos visto que también esos núcleos son los que iban a controlar las partes más centrales, ¿no es cierto? Y además, entonces, controlan la emocionalidad, controlan cómo me paro, controlan cómo camina, controlan cómo me estoy desenvolvido en este momento. Y de ahí vienen los núcleos del neotálamo, que son los nuevos, los más grandes. Y estos, entonces, se están proyectando ya hacia áreas de sucesión. Entonces, ya comienza a ver el pensamiento, la proyección y la anticipación, el movimiento de la sensación y cómo voy a entender y cómo voy a expresar las cosas. Entonces, esos son los neonúmeros. Entonces, tenemos el medio dorsal, el lateral posterior, el lateral dorsal, el núcleo de pulminar y el centro basal. Funcionalmente, entonces, el tálamo también puede ser clasificado de forma distinta. Como núcleo simplemente del relevo, como núcleos de asociación y como núcleos que no tienen especificidad. Un poco provisca, pero así son. Entonces, ¿cuáles son los núcleos del relevo? Los núcleos del relevo son aquí los que están recibiendo entonces señales claras, específicamente definidas. ¿Listo? Y estos van a cumplir tan señales cuarticales que también están definidas. Entonces, las sensaciones generales, no sé si te vas a tener una opinión, no sé si te vas a tener una opinión. En la primunición y en la anticipación del movimiento. Estas sensaciones cerebrosas van a ir hacia el centro lateral y en la opinión de los cambios, va a ir hacia el centro lateral y a los centrales anteriores. Y los núcleos sensitivos en el plano central. ¿Ya? Eso es. Los núcleos de asociación, por favor, son aquellos que van a ir hacia las complejas de asociaciones más nuevos. Entonces, son aquellos que me han permitido a mí pensar, ¿qué voy a decir unos segundos antes de lo que yo les estoy diciendo? ¿No es cierto? Como les decía a los núcleos, el presente es el pasado. En nuestro cerebro no es. Desde ya. Todo lo que es presente ha sucedido. Muy bien. Entonces, la asociación, los propios de asociación de una serie corporal determinada, están recibiendo presiones de la pobreza. Y se están proyectando hacia el corte. Entonces, bueno, cortes y cortes. ¿No? Y los núcleos muy específicos son los núcleos que se encuentran en la serie corporal determinada. Los núcleos que se encuentran en la serie corporal determinada. Que se están proyectando hacia la pobreza. Y van a estar asociados hacia los estados de alerta. O hacia los estados emocionales viscerales. ¿No? Ese es el núcleo. Entonces, ¿cómo se está? El táramo es un órgano o ovoide. ¿Listo? Y que va a tener, pues, algunos miembros, ¿no? El brazo posterior de la cápsula interna. Medialmente, hemos dicho que el tercer ventrículo. Y lateralmente, va a ser inferior en el subtálamo, ¿no es cierto? Y el hipotalámico, ¿no es cierto? Y el ámbito entre estos, entonces, va a ser, ¿qué cosa? El sur hipotalámico, ¿no es cierto? Y entonces, esto lo podemos dividir en un tálamo dorsal. ¿Qué es el llamado tálamo? Un tálamo ventral y el epital. ¿Ya? Y si lo ponemos con tensión, entonces, ¿qué tenemos que decir? Que existe un tálamo anterior, un tálamo medial, una línea media, un núcleos intravatinares, un tálamo lateral, un tálamo posterior, una zona reticular, ¿no es cierto? Un metatálamo. ¿Ya? Bien. La lámina medial externa es una, simplemente, es el borde lateral, son fibras blancas que están en el borde lateral, y lo van a estar separando de lo que es el núcleo reticular del tálamo. Y además de eso, hay unas haces de sustancia blanca, que van por dentro, y son en forma de Y, que se han hecho en la mayor parte de los grupos. Esto está formando la lámina medial interna y está separando los grupos anteriores, mediales, laterales, y por supuesto, dentro de ellos van a estar los múmulos intertaláticos. ¿Ya? Entonces, este es el tálamo. Entonces, ustedes se darán cuenta, este es un álbum de allí, siempre está paraderando, por favor. Entonces, ahí están los múmulos intertaláticos, ¿ya? ¿Listo? En el medio de la parte blanca, ustedes tienen los múmulos intralaminales, ¿ya? Después de eso, acá, parte tienen los múmulos centroperianos, pues estos son más internos, que están entre la parte blanca y la parte lateral, ¿ya? Y a través de eso van a tener ya los núcleos, laterales dorsales, por favor. Entonces, iban, ¿eh? laterales dorsales, ¿no es cierto? iban a tener los laterales posteriores, ¿ya? Y ahí van a tener acá los ventrales anteriores, los ventrales laterales, el centro posteriores, el centro posterioreal, y esto se les tiene que estar sonido mucho a las, a los sitios de la medicina, y a las terceras múmulas de las vidas del mundo espinal, ¿no es cierto? Entonces, cuando han hecho cada uno de todas las vidas, hay una cosa que siempre me queda en la cabeza, ¿no? Creo que se va a ser dicho, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el objetivo de esto, no es que sean mil euros, por supuesto, creo que probablemente son 300, ¿no? de 300, 300,000 euros, el 1%, digamos 6, 2%, pero, de igual forma, menos del 1% de los estudiantes es el bioquímico, pero aún así no perdiendo el principio del 3%, y nunca nos lo vamos a ver en el 3%, los padres ancianos, de supermercimiento, incluso 600, distintos. Porque si no, no estaría dentro de la currícula de todas las facultades de medicina. El ciclo de COVID, ¿no voy a volver a ver? No. Pero aún así no aprendiendo, que es parte de su currícula, así es que, sí, generalmente muchas de estas personas no hayan volver a ver, salvo que si no se quieren, estemos enojando los estudiantes, pedonistas, o pediólogos. Pero es esencial que lo sepan, porque, en algún momento, no han habido que sacar ese conocimiento que está enterrado, y puede decir, ah, usted tiene tu propio corazón, usted tiene emocionalidad por esto, ¿no? Usted tiene el dolor, y la mitad de todo el cuerpo, por esto. ¿Por qué el dolor de emergencia se trae? Sergen, no sé, no sé, es uno de los pueblos más inglesantes del cuerpo. Ya. Entonces, ¿vieron como les decía que tenía también una patria que se ha denominado el áramo, pues que es un, 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 y de aquí, van a tener la revolución de curados mundiales y laterales que producen su parte de los humanos y de los pueblos. ¿Era esta la distribución del cuerpo? Hasta la distribución. Y en algunos cortes, sí. Es así. Yo creo que debería ser de los pueblos, porque si se desigual, una patria de los núcleos interpelámicos, según la hipólica autónoma. Es así. Entonces, hablamos de los núcleos de relevo, listo, y los núcleos motores. Estos son el complejo dentro basal y el complejo lateral. Entonces, acuérdense que tenía un cerebro somático y este está recibiendo, pues, el input, es decir, la información de sistemas sensitivos y motores que se basan en la mesa. Entonces, ahí teníamos una masa lateral en tres partes que son, entonces, este complejo, el núcleo lateral dorsal, el núcleo lateral posterior y el pulminal. ¿Listo? El lateral posterior se está proyectando, entonces, hacia lo que es el lóbulo parietal superior o giro parietal superior. Ya se pueden ubicar como ustedes llaman en su corteza. Nos sienten, y está recibiendo, entonces, a esa proyección del núcleo taramón. Entonces, el parietal superior es la corteza sensitiva de disociación, donde nosotros estamos pensando cómo vamos a hacer nuestro movimiento. Ya saben. El lateral dorsal está proyectándose, entonces, hacia el giro, sin símbolo posterior, que está asociado, pues, a lo que es el núcleo con la corteza y la corteza es permanecer en un movimiento. Entonces, el complejo nuclear, abajo, el ventro basal tiene tres rigidez, así, lo que es el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterior. El ventral anterior, como han visto, es el más rostral y este pequeño. Y de ahí tenemos dos divisiones. Una porción que es la ágido celular y otra que es la parvo celular. Lo mismo que sucede, pues, como con el núcleo rojo. ¿No es cierto? Porque ustedes tienen que saber que el núcleo rojo también tiene una porción de mano celular y otra parlo celular. Eso ya se lo sé de haber explicado. Entonces, el mando celular está recibiendo entonces a los globus pálidos, la sustancia nigra, y el cerebelo, a través de los fascículos anticulares y carámicos, y se están proyectando hacia las áreas 4 y 6 de Brotman. Ya lo sabemos todos. Y el parlo celular está recibiendo más. Los mismos sí. El ventro lateral es el tálamo motor somático, por así decirlo. Es el relevo de todos los núcleos cerebelosos contralaterales. Y va a través del núcleo cerebeloso superior y el tracto rubro dentro talámico. Y entonces se va a ir en el núcleo rojo y sin lateral. Entonces, aquí están los palios y los intralaminales. Entonces, va a estar proyectando también hacia la corteza 4 y 6 de forma topográfica. Entonces, la sistematización de las cuales se les ha hablado desde el inicio de la somatotópica, ¿listo? Se va a manteniendo a lo largo del tomo de las pies del inicio. ¿Ya? Y entonces, la cabeza, el cuerpo entonces va a estar hacia un lado medial, ¿ya? Y posterior, y la pierna termina siendo anterolateral. ¿Listo? Así. Cruzada. La siguiente. Entonces, el complejo ventral posterior va a tener dos partes. El ventro posterolateral y el ventro posteromedial, ¿no? Lo han escuchado un montón de veces. Entonces, el ventro posterolateral está recibiendo la información de fibras que van desde las columnas posteriores y los tractos espinotalámicos, ¿no es cierto? Directos, ¿no? Y primarios de los mismos superiores, ¿no? Y va a estar proyectándose entonces hacia lo que es el cuerpo y el cuello, hacia las zonas del cuerpo y el cuello, ¿no? Del área 312, ¿no es cierto? Sensitiva primaria, áreas de brotia. Muy bien. O parte, pues, del famoso glóbulo central, en su giro posterior, que es el póstero central. Muy bien. Y de ahí tenemos el ventro posteromedial, que va a estar recibiendo, pues, fibras acuatas, seminales, que van a estar laterales, ¿no? Al núcleo centro mediano, intralaminal, y al medial, y al medial, y al medial. Y va a estar medial el ventro posterolateral. ¿No es cierto? Entonces, recibe fibras secundarias de lo que es el trigémino, y fibras gustatorias danos sensibilidad de gusto, de la cabeza y de la nuca. Muy bien. Y de ahí viene el ventro posteromedial del gusto. Entonces, va a ser la zona basal del ventro posteromedial, que va a estar llevando, pues, el gusto, ¿no? Una sensación magal, el dolor temporal, el tacto, la presión, la propriocepción de la cara. Entonces, esto se va a estar proyectando a la zona de la cara del pabellón de la lengua, y en la zona inferior del área 312. ¿Ya? ¿Listo? Y el lateral posterior va a estar proyectando, el lóbulo parietal superior, lo que se está usando, entonces, en el reconocimiento de las partes corporales, cuando ustedes las ven, cuando ustedes las identifican. Siguiente. Los núcleos límpicos van a ser los núcleos anterior, medial, lateral dorsal, en la línea media, y los núcleos intraformales. ¿Ya? Entonces, estos son los núcleos de la emoción, son los núcleos que se van a encontrar, entonces, en la extremidad superior, ¿ya? En la extremidad, o la superficie medial del hemisferio, por favor. Y van a ser, entonces, los anteriores, la parte rostral, a través del tubo anterior. Y, entonces, esto va a incluir un núcleo grande, que va a ser el anterior ventral, y el núcleo accesorio pequeño, que va a ser el anterior dorsal. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Las fibras mamilo-talámicas, el tanto mamilo-talámico que ya tuvimos que explicar, ¿no? Que están en un corte, ¿no? En que hay, pues, en un arquitecto, en que van las fibras de esos, esas que son de los huevos mamilares a tálamo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, van a formar, pues, una parte gruesa, una parte amplia, de lo que es la lámina medial interna. Entonces, cuando ustedes comen, puede que me pasa que un mamilo-talámico que no están en contra de los huevos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. El relevo de los huevos, entonces, hace un relevo de lo que es el cerebro, que va a recibir la información desde el subiculum, el desubiculum, ¿no es cierto? Y el cuerpo mamilar, que va a ir por el trato mamilo-talámico, y ahí se va a estar proyectando, ese símbolo, ¿ya? Entonces, esto nos permite tener una sala de memoria. Para saber lo que es el subiculum, el desubiculum, les recomiendo que vean las áreas de la corteza y la organización internavinal cortical de lo que es, pues, el hipocampo. ¿Ya? Siguiente. Entonces, las lesiones en el talago interior, ¿de qué van a dar entonces? Son chispas, pérdida de la perseverancia, incrementada sensibilidad a la interferencia, ¿ya? Hay discapacidad de la memoria anterógrafa, es decir, no me acuerdo lo que me dicen, no me acuerdo lo que aprendo, no puedo concentrarme, no puedo seguir en el esfuerzo. Entonces, aquellos que simplemente no pueden con lo que se les sigue, chispas, estas vías no están tan fuertes. Entenderán que todo se puede explicar. Todo. ¿Ya? Y entonces, ahí va a haber un defecto en el tiempo de acuerdo, va a haber, si es misión de izquierda, defectos verbales, curioso, ¿no es cierto? Porque están, pues, proyectando hacia las zonas de asociación izquierdas, que van a ser las que controlan el lenguaje, las zonas de las afasias. Y, si es que hay en el lado derecho, van a ser defectos visoespaciales. Además de eso, que va a haber visar, es decir, la incapacidad de articular correctamente el lenguaje, va a haber disminución de la producción del volumen del lenguaje digital. ¿Ya? ¿No es cierto? Y, además de eso, va a haber pérdida de interés. Apatía. ¿Ya? La siguiente pregunta. Entonces, de ahí aparece el famoso circuito de papés. El circuito de papés fue uno de los primeros, digamos así, intentos de poder explicar el óvulo límbico. Por supuesto que esto resulta que no hace mucho tiempo. El núcleo límbico es mucho más complejo que el circuito de papés. Pero, deberían de estar, por lo menos ustedes, familiarizados con el circuito de papés, que es lo único que se puede pedir. Y, entonces, tienen que darse cuenta que esto va a ser del hipocampo, la formación hipocampal, hacia el fórtix, el cuerpo mamilar, el tracto mamilo-talámico, ¿no es cierto?, los núcleos talámicos anteriores, y de ahí va a ir hacia las predicciones talámicas anteriores de la corteza del cíngulo, y del cíngulo a través de la piea perforante hacia el hipocampo. ¿Se dan cuenta? Un círculo. Listo. Muy bien. Entonces, el fórmix, acuérdense que se va a estar originando, ¿no es cierto?, en lo que era el subiculum, el presubiculum, la corteza preorinal y la corteza entorbinal. Acuérdense que la corteza entorbinal, lamentablemente, en su generación ha sido disminuida un 25%, porque no puede ubicarse lo espacialmente, lamentablemente, ¿ya?, y entonces los núcleos se proyectan a través de la vía del fórmix, a través del giro del cíngulo, y eso va a ir al cíngulo anterior, ¿no es cierto?, que van a ser las áreas 23, 24 y 32 de Brodman, ¿no es cierto?, y va a estar recibiendo entonces información del hipotálamo a lo que es la avéndula y de ahí a la corteza del cíngulo. Entonces, la lesión en estas zonas, lo que va a afectar curiosamente, es la memoria y la presión arterial, ¿ya?, y entonces, el aterodosal va a estar entonces rodeado de lo que es la lámina nuclear interna, y se va a considerar la continuación caudal del grupo anterior, y esto va a estar proyectándose a lo que era el cíngulo nostral, y entonces, al piezo, al giro paripocampal, y entonces, aquí la lesión va a producir defectos de memoria y de lesión especial. ¿Por qué se interpretan? Siguiente pregunta. Entonces, se darán cuenta, ¿ya?, que ustedes tenían las proyecciones talámicas, aquí tenían el tálamo, entonces han tenido los cuerpos mamilares, el fóndix, vienen los cuerpos mamilares, los cuerpos mamilares, va a ir al tracto mamilo talámico, el tracto talámico, entonces, va a ir hacia el tálamo, y de ahí va a ir hacia las proyecciones, ¿no es cierto?, que habíamos dicho, de lo que iba a ser lo que era el cíngulo anterior, y de ahí va a estar regresando, ¿no es cierto?, a través del tálamo para poder volver. Siguiente. Entonces, el complejo nuclear mundial va a llevar células grandes y células pequeñas, y esto va a ser entre los núcleos interrominales y los núcleos de la línea media, y entonces tenemos un núcleo magnocelular que va a estar conectando al total, a la lumbramigla, a la línea media, y de ahí va a proyectarse hacia lo que es la corteza oritaria. Chispas. Entonces, de ahí vamos a tener, y el pago celular, entonces, habíamos dicho maglo celular y pago celular. El pago celular, que es decir, las células que no tienen mucho, van a tener entonces una conexión hacia lo que es la corteza temporal, y la corteza órbito frontal, y la corteza prefrontal. 9, 10, 11, 12. Entonces, chispas, eso significa que voy a tener la capacidad de controlar, la capacidad de experimentar, la capacidad de identificar al otro, y la capacidad de tener impacto. ¿Ya? Muy bien, entonces, el complejo nuclear mundial es el ego, lo que es el hipotálamo, la mitad, la corteza prefrontal. Muy bien, y esto va a dar la asociación entre impulsos somáticos, límicos y la constitución emocional. Es decir, me va a importar el otro. Me voy a comportar bien con el otro. Eso es lo que va a hacer. Así es lo que va a hacer. Los núcleos de asociación específica, entonces, son núcleos que van a ser polimodales, somáticos. Y estos son, pues, además de esto tenemos el pulminar. El pulminar, habíamos dicho que es la parte posterior lateral del tálamo, entonces, vieja más grande, y todavía sin vete sensitiva motora, por favor, va a tener terminación ese ángulo. ¿Ya? El núcleo lateral se está temporiproyectando a lo que es el giro supramarginal, listo, al giro angular, y entonces también va a ir al temporal posterior. Entonces, las lesiones que le van a producir, afasia de vernicio. La parte inferior, entonces, va a estar recibiendo información visual. Y eso va a ir a través del tectum, en el colículo superior, y de ahí hacia las áreas de proyección de asociación visual, 18 y 19. Entonces, los primates van a tener dos sistemas visuales distintos, ¿no? Hay un sistema visual que va a ir la vía ventral genículo-calcarina, que es la vía del qué. Entonces, ahí yo reconozco el qué, ¿no? Acuérdense, entonces, acuérdense que la vía visual, no sé, lo que viene, bueno, siempre hay una clase de sentidos. La vía visual del sangue, ¿no es cierto?, va a estar llegando toda la páncula, va a ser codificada en el genículo anterior, va a tener asociaciones con el colículo superior a través del TANAM. Y de ahí va a ir hacia la vía genícula esterilada. La vía genícula esterilada va a tener dos fibras de proyección, ¿no es cierto? Entonces, la vía de BAUM, esa que hemos dicho, de las de Maya. Entonces, la vía de BAUM es, por supuesto, la vía genículo-calcarina, que es la vía del qué, por favor. Entonces, es retina, nervio óptico, ¿no es cierto?, y, ¿cómo se llama?, hacia lo que es el núcleo geniculado lateral. Y de ahí va a ir la vía dorsal, ¿ya?, y la vía dorsal es la vía del tóntico, ¿ya?, y esto va a ir a través del tectum pulminar, ¿no?, entonces es retina, nervio óptico, tectum pulminar superior, ¿ya?, es decir, es el núcleo visual en el tálamo, y de ahí va a ir hacia las áreas de asociación 18, 19, 19, 20, 30. Entonces, ¿se dan cuenta?, ¿listo?, muy bien. Y de ahí viene, por supuesto, la vista ciega, ¿qué significa eso?, es decir, ¿pueden tener conciencia de lo que están viendo sin ver? Interesante, ¿no? Interesante, ¿no?, el paciente puede estar, sí, pero puede tener una cierta conciencia de lo que está pasando ahí, es muy bien, interesantísimo, cosas increíbles suceden en la biología, entonces, ustedes tienen un daño derecho a la vida, y eso les va a dar anosofnosia, es decir, el paciente cree que ve, asegura que ve, pero no. ¿Listo?, eso tiene nombre propio, es decir, una síndrome de mentónica, la síndrome. Anosofnosia es la negación de cualquier defecto, o de cualquier daño del dolor, ¿ya?, ¿listo? Entonces, los núcleos sensitivos somáticos especiales son los núcleos que van a ir hacia la visión, la audición, el geniculado lateral, el geniculado medial, ¿no es cierto?, donde van a estar los pares craniales en somáticos especiales y sensitivos. Entonces, acuérdense que la audición, ¿listo?, va a ir, ¿no es cierto?, por los núcleos más caudales, ¿ya?, lo que es el metatálamo, y entonces va a tener fibras auditivas, que van a venir, por supuesto, de las fibras que están pasando por el cuerpo trastrocedor, y de ahí van a ir, pues, el geniculado superior y el geniculado lateral, colículo inferior, ¿se acordaron?, colículo inferior, audición, colículo superior, audición, y entonces estas fibras van a terminar en lo que es el palo celular, que se va a estar proyectando hacia el giro 41, hay ese giro, pues, recto, ¿no es cierto?, área 41, giro de Heschel, área auditiva primaria, y las fibras vestibulares van a terminar en el núcleo magnocelular, ¿no es cierto?, que es el núcleo MGM, que es el magnocelular, ¿ya?, ¿listo?, que se van a proyectar hacia lo que es el giro porcentral, ¿listo?, que es, pues, la sensitiva primaria, entonces, la visión, que va a ser el geniculado lateral, va a tener, pues, una forma de herradura que va a estar dividido en 6 capas, 4 capas que van a ser externas pequeñas, a medianas, que van a proyectar de la capa 4 a las dos internas, que van a ser manos segundarias y van a proyectar de la capa 1 a la capa profunda 4, ¿ok?, las fibras cruzadas van a ir del tracto óptico hacia la lámina 1, 4, 6, y las no cruzadas van a ir a las láminas 2, 3 y 5, porque acuérdense que en la vía óptica hay vías que se cruzan y hay vías que no se cruzan, ¿listo?, y cada una de estas, entonces, va a ir proyectándose así, de forma santiada, ¿listo?, y ahí es donde se va a estar dando justamente la codificación visual, la primera codificación visual, adelante, fuera de la retina, por supuesto. De ahí vamos a tener núcleos asociativos que no son específicos, estos núcleos van a ser el núcleo particular del tálamo y este va a formar una tapa que está alrededor del tálamo, y todas las fibras que están saliendo hacia la corteza y van a regresar de la corteza, pasan por ahí, es, digamos, así como el tatuano, es un núcleo gabaérgico inigitónico, por ejemplo, toda con borda del tálamo, es inigitónico, caiga todo lo que no quiero escuchar, ¿ya?, y de ahí vienen, por supuesto, los núcleos de la línea media que van a estar en la sustancia disperiventricular sobre lo que es el súculpo talámico, ¿ya?, y entonces ahí tenemos los núcleos intralaminales que van en el ánimo medular interno, ¿no?, y el más prominente es el centro mediano, y entonces se va a estar recibiendo fibras asociativas, ¿de quién?, que usualmente son viscerales, pero ellos van a estar proyectando hacia los núcleos metrales anteriores centrales laterales, y tenemos el núcleo parafascicular que va a estar en el borde dorso medial del tracto abendido pericular, ¿listo?, la sustancia blanca del diencéfalo, acuérdense, es otra cosa, entonces vamos a tener, acuérdense, la imagen lateral, la cápsula interna, ¿no?, ¿cierto?, y este es un manoma importante y es sustancial que va a estar conectando, entonces, el diencéfalo con el cerebro, y va a ser el límite con el telencéfalo, entonces acuérdense que la cápsula tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, todas las fibras del tálamo están pasando por ella, así como todas las fibras de proyección de la corteza cerebral, ¿cierto?, ¿ya?, muy bien, entonces el brazo anterior va a estar entre lo que es el núcleo caudado y el botámico, tiene todas las radiaciones talámicas y las fibras frontopontinas, ¿ya?, la rodilla, entonces, es el fin rostral del diencéfalo, es decir, el fin rostral del diencéfalo, entonces va a tener las fibras cóntico-bulbares, ¿ya?, y el brazo posterior tiene tres subdivisiones, entonces vamos a tener las tálamo-lentiformes, o vamos a tener la porción tálamo-lenticular, es decir, tálamo-lenticular, o vamos a tener la porción sublenticular, recuérdense que aquí está el lenticular, ¿no?, ¿cierto?, el lenticular cutámino y globus pálidos sublidos, ¿no?, y de ahí vamos a tener, por supuesto, la vía retro-lenticular, ¿ya?, entonces el tálamo-lenticular, recuérdense, va a estar entre lo que es el tálamo-lenticular, y va a tener las radiaciones de las vías córtico-espinales, las córtico-rubrales, las córtico-talámicas, y el tálamo-parental, y la talámica superior, ¿ya?, y la porción sublentiforme va a tener, pues, las radiaciones talámicas posteriores, que van a ir, por supuesto, si es posterior hacia las cortesas ópticas, es decir, las radiaciones ópticas, las radiaciones acústicas, ¿no es cierto?, y, por supuesto, las vías córtico-tectales y temporopontiles, y la retro-lenticular va a ir con las radiaciones talámicas posterior a la occipital y temporal, la siguiente. ¿Listo?, entonces estas son las porciones de la cápsula interna. Entonces, se acordarán que ahí está el cabeza caudado, aquí teníamos, ¿no es cierto?, lo que es el tálamo, y aquí tenemos, pues, el ventricular. Entonces, teníamos el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior, y cada uno de estos, entonces, va a tener algunos componentes. Se darán cuenta, entonces, tenemos las vías frontopontinas pegadas hacia el caudado, y aquí vamos a tener las radiaciones anteriores talámicas, ¿ya?, aquí en la radica vamos a tener las vías córtico-vulvales, ¿listo?, y en la parte posterior, entonces, estamos teniendo nosotros los tractos córtico-espinales que están somatotómicamente organizados en la cápsula interna también. Entonces, verán que estará en la extremidad superior, entonces, aquí estará el tórax, y miren, la extremidad superior, la extremidad inferior se va a encontrar más abajo, ¿ya?, listo. Además, tenemos las radiaciones talámicas superiores que van a ir hacia la corteza somatosensorial y palital, que están pasando pegado al palius y están pasando pegados al palio, ¿ya?, y en la parte posterior van a tener, pues, las radiaciones talámicas posteriores que van a ir, pues, a la porción óptica, ¿listo?, entonces, acuérdense de eso. Sin embargo, y entonces las relaciones entre lo que es el tálamo y la corteza. Las vías que están conectando la corteza y el tálamo van a formar lo que son las radiaciones talámicas y se van a formar en cuatro periódicos, por favor, anterior, posterior, superior, inferior. Y entonces las radiaciones anteriores están conectando el lóbulo frontal, el círculo con el núcleo talámico anterior y mediano, las radiaciones superiores están conectando la estría sensitiva motora, el lóbulo parietofrontal con los núcleos ventrobasales, las radiaciones posteriores están conectando, entonces, lo que es occipital y parietal posterior con lo que es el pulminar y el núcleo geniculado lateral, y las radiaciones inferiores, el magnocelular y pulminar con el temporal. Y entonces, cada una de todas estas zonas que habíamos visto del tálamo tienen aferencias exclusivamente en cada una de las zonas corticales. Entonces se darán cuenta que, por ejemplo, las vías de los cuerpos mutilares y la formación hipocampal estaba yendo hacia los núcleos anteriores, laterales y dorsales, y eso está yendo hacia la corteza del círculo, allá. Miren acá, el hipotálamo, los glándulos vasales, la amígdal y las vías olfatorias estaban yendo hacia el dolso medial, y eso está yendo hacia la corteza prefrontal. De ahí, la sustancia negra, el glópus pallidus y el cerebelo, están yendo hacia los ventrales anteriores, ventrales laterales, y de ahí van hacia la corteza motora. ¿Listo? Muy bien. Las vías sensitivas, a través de las vías espinales y trigeminales, van hacia el metro posterior lateral y el metro posterior medial, hacia la corteza somatosensitiva 312. El colículo superior se hace a través del lateral posterior y a través, pues, de las vías, ¿cómo se llama?, del pulminar, están yendo hacia lo que es la vía parietal temporal y oscital, así como las cortezas de asociación. La retina está yendo hacia el geniculado lateral y el colículo inferior hacia lo que es el magnocelular. Y entonces esta va a ser la corteza visual y la otra va a ser la corteza auditiva, ¿no? Y la formación reticular con el sistema anterolateral, ¿no es cierto?, que son esas cinco vías del sistema anterolateral, todos los que son espinoalgo, ¿no? Entonces van a ir hacia el glópus pallidus y el hipotálamo, van a ir hacia los núcleos de la línea media interlaminarias, ¿no es cierto?, y al núcleo, ¿cómo se llama?, el centro mediador, y a través de eso van a ir de forma difusa la corteza, el candado y el hipotálamo. ¿Cuáles son los otros ingresos que está recibiendo el trálamo? El trálamo también está recibiendo otros ingresos. Un ingreso que es nodalumnérgico, un ingreso que es otolinérgico, un ingreso que es dopaminérgico, un ingreso polinérgico y un ingreso labaérgico. El nodalumnérgico está viniendo desde el ocus ellibus a la capa 6 de la corteza sensitiva motora o de asociación. Incluso el serotoninérgico está yendo hacia lo que es el núcleo del rafen y hacia la formación reticular, ¿no es cierto? El input polinérgico viene, pues, de los núcleos ventrotegmentales a la corteza prefrontal y límica. Los inputs colinérgicos vienen desde el núcleo de meyer, ¿no es cierto?, a la corteza y los núcleos gabaérgicos están yendo del presencéfalo, ¿no es cierto?, hacia la corteza sensitiva motora. El subtálamo es parte de los ganglios basales, por favor, es lo que tenemos que ver ahora, ahora vamos a ver los ganglios basales, y van a formar los núcleos subtalámicos, la zona inserta, el campo perrugal, lo que es mediada la cápsula interna y la posición lateral, ya al hipotálamo. La zona inserta está entre lo que es el tálamo y el fascículo lenticular, por favor, entonces el subtálamo está recibiendo, pues, impulsos, ¿ya?, ¿listo?, ¿cómo se llama?, de todo lo que es, ¿cómo se llama?, el subtálamo, está recibiendo, el subtálamo está recibiendo información de lo que es, todo lo que es ganglios posteriores, ya por el fascículo subtalámico. Entonces, el hipotálamo tiene que saber que esta parte que va a estar inferior, ¿no?, y va a ser el piso del diencéfalo y va a estar justamente pegado en la pared del tercer ventrículo y va a ir desde el chiasma a hacer lo que es los cuerpos familiares. Y entonces ahí tenemos una docena de núcleos, que los vamos a ver ahora, controla lo que es la homeostasis, el patrón de comportamiento y la influencia emocional. Siguiente, por favor. Entonces, si tienen un paciente que súbitamente le cambia de comportamiento y se convierte infantil, es porque no controla su cotálamo. Se darán cuenta, porque tiene que haber una información en la parte inferior del sistema nervioso central. La zona medial, ¿listo?, va a tener, o los núcleos psicotálamicos los podemos codificar a través de zonas. La zona medial, ¿ya?, ¿listo?, la zona lateral. Y en la zona medial tenemos una zona anterior, donde va a estar el núcleo preóptico, supraóptico, periventricular, donde va a estar controlado la vibración de ocitocina y vasopresina. Ocitocina va a ser la puesta de empatía, el amor que ustedes pueden sentir por sus familias, si son varones, otros varones se tratan ocitocina. Y las mujeres, por supuesto, además de poder, pues, producir un flujo hormonal natural de la reproducción, también les van a dar esa sensación de poder, pues, comijar a alguien, ¿no? Muy bien. Y además de eso, tiene los núcleos anteriores, supraquiasmáticos. El núcleo supraquiasmático es el que va a determinar el ciclo psilagriano, porque ustedes se acuerdan, si es que estuviésemos en la oscuridad completa, y a pesar de que tuviésemos una vela, con ese somos 70% algo, y eso permitiría que suficiente estímulo luminoso pudiese llegar exactamente ahí, al núcleo, ¿listo?, supraquiasmático, y estimular lo suficiente con parásito de luz, y que no se cree que la tonina, y tonina no tenga suerte. Muy bien, en la zona, por eso me voy a endormicular miscretina, ¿ok? En la zona media, acuérdense, va a estar el núcleo dorso medial, el ventro medial, y estos van a codificar si es que son obesos o anoréxicos, ¿ya? Y además de eso, tienen, pues, el núcleo albato. Además de eso, tienen la zona posterior, la zona posterior que va a dar el núcleo posterior del núcleo mamilar, y esto va a controlar las proyecciones del fóndix, y acuérdense que cuando esto se lesiona, tienen la psicosis de Corsacofa, que es la psicosis que se da, pues, por el consumo crónico de amicólicos, todos ustedes van a tener micólicos crónicos en su internado. La zona lateral, por supuesto, van a tener el núcleo lateral, el tuberal lateral, y el encéfalo medial, por supuesto, y los núcleos periventriculares. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que tienen núcleos que van a ser, pues, en todo caso, mediales, ¿ya? Núcleos que van a ser laterales, y tienen núcleos anteriores, mediales y posteriores, ¿listo? Entonces, se dan cuenta, en azul tienen la zona lateral, en rojo tienen los núcleos posteriores, ¿listo? En la mirada y posterior, ¿ya? Aquí en medio van a tener los, ¿cómo se llama? Los mediales, entonces, tienen los dolso mediales, los ventromediales y los acuatos, ¿ya? Y aquí van a tener todos los anteriores, ¿ya? Entonces, tienen el núcleo paraventricular, tienen el núcleo preóptico, tienen los núcleos anteriores, tienen el núcleo supraóptico y el núcleo supraquiasmático. Y en uno de los cortes creo que se ve un núcleo supraóptico con el núcleo supraquiasmático. La siguiente, por favor. Entonces, cuando ustedes lo cortan, se darán cuenta, entonces lo que están viendo son los núcleos mediales y los núcleos laterales, ¿ya? Entonces, si esto es el quiasma óptico, entonces aquí está el núcleo supraquiasmático y aquí está el núcleo supraóptico, por favor. Entonces, esto va a ser el núcleo anterior, y aquí vienen los núcleos paraventriculares, de quiroestralación. ¿Sí? Entonces, las vías aferientes van a estar dadas por los impulsos que vienen, ¿no es cierto? De, ¿cómo se llama? Del sistema reticular, ¿listo? Y del fascículo dorso lateral y el periculo mamilar, ¿ya? ¿listo? Además del pallidius, al fascículo reticular y los, ¿cómo se llama? El supraquiasmático nervióptico, entonces todas esas vías son las vías aferentes, ¿listo? Es decir, de dónde están llegando la información, y de la fría temporal, al formis, estriaterminalis, ¿no? Giro del círculo corteza de asociación frontal. La siguiente, por favor. Las vías aferentes, es decir, las que salen, entonces va a ser entonces el tracto mamilo-talámico, ¿no es cierto? Que va a estar dado por el núcleo mamilar medial con el núcleo talámico anterior a la corteza del círculo. Entonces, cuando ustedes veían ese corte, y hay parte del milotanámico, uno de los cortes que vi ayer, ¿no? Entonces, ven que está ahí en el cuerpo mamilar y está subiendo como una lámina interna, justamente a esa porción que se está pronunciando hacia los ventrículos que son los núcleos anteriores del tálamo. ¿listo? El sistema periventricular que va a ir del núcleo supraóptico, ¿no es cierto?, de la porción tuberal, y de ahí va a ir de la porción posterior hacia lo que es el tálamo medial y el fascículo dorso medial, dorso lateral, ¿ya? Y de ahí tienen el tracto mamilo-tegmental que va a ir de los núcleos mamilares mediales, hacia lo que son los núcleos reticulares y los núcleos autonómicos. Y eso les va a dar un asocio encefánico medial y el funículo dorso lateral, ¿ya? Entonces, ahí van a tener el tracto hipotalámico-tegmental también que va a ir desde el supraóptico hacia lo que es la zona paraventricular, macrocelular, por el tallo del hipófisis a la neurohipófisis y por ende, ¿listo?, poder secretar, ¿cómo se llama?, ACTH, por ejemplo. Se dan cuenta, ¿listo? Además de eso, van a ir hacia el sistema post-hipofisario-tegmental que va a permitir la liberación de factores que lleguen a la de la hipófisis y que comiencen a secretar hormonas liberadoras de hormonas. La siguiente. El hipotálamo y el sistema autonómico. Entonces, ya. Entonces, tiene que darse cuenta que la estimulación del hipotálamo posterior, es decir, los núcleos, nosotros estimulamos los tálamos posteriores, va a estimular el sistema nervioso simpático y el parasympático. Eso significa que voy a tener un rejejo de pelea inmunidad. Voy a dejar de ser, pues, simpático hacia los demás, bastante egoísta de algunos. ¿No? Y de ahí viene la frecuencia, que entonces la frecuencia y la presión anterior va a incrementar. Y esto va a dar la contracción de los vasos viscerales, con disminución de la peristalsis, secreción gástrica, dilatación de las pupilas, por supuesto, sudoración y elección. Es decir, estoy dispuesto para pelea. ¿No? Y la estimulación anterior va a ir hacia una respuesta parasimpática, una respuesta de protección. La siguiente cosa. Entonces, la localización funcional. La localización funcional, entonces, nos va a permitir ver que, en correspondiente a la alimentación, la lesión del núcleos ventromediales va a dar obesidad, la lesión lateral va a dar anorexia. ¿Ok? El sueño, entonces, la porción lateral está recibiendo al sistema reticular ascendente, entonces, que va a producir el despertar. ¿Ya? Entonces, la porción posterior, incluyendo el cuerpo manilar, va a controlar el ciclo circadiano, que habíamos dicho. Entonces, las lesiones van a producir inflación del ciclo sueño vigile o hipersomnio. Por eso, los pacientes que tienen disautonomía con inflamación del hipotálamo, están durmiendo todo el día, o no duran, están maníacos, y además de eso, tienen cambios de comportamiento, del apetito. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Además, hay cambios, como hemos dicho. ¿No? Digo, respiración, frecuencia, temperatura. La cantidad de luz es monitorizada por el supraquiasmático. ¿Ya? Y entonces, eso le va a permitir, a través de sus referencias, a la pineal, liberar otro negatorio. Que conste que la melatonina también es importante no solo para el suelo, sino para poder regular la citoarquitectura de la corteza cerebral y mantenerla, ¿cómo se llama?, el sostén de los vasos, y el flujo a través de los linfáticos cerebrales que permite el alivio, el desagüe, digamos así, de todos los productos de desecho. Y esto solo funciona en la noche. Y solo funciona cuando ustedes duermen de costado izquierdo, de costado derecho, cuando duermen boca abajo. Si duermen boca abajo, no botan los desechos de su cerebro. Listo. La temperatura corporal, acuérdense, el hipotálamo es el termostato, tiene dos centros termoreguladores, uno de ellos va a ser para la pérdida de calor y otro va a ser para la producción de calor. Entonces, va a haber una lesión que esté a nivel anterior, ¿no es cierto?, en el quiasma, el paciente no va a ser capaz de controlar la temperatura en un ambiente caliente. Entonces, no pierde temperatura. Eso significa que el paciente va a ir hacia hipertermia. La lesión posterior, que va a estar encima del cuerpo, entonces el paciente no puede mantener la temperatura, entonces va a tener hipotermia. ¿Listo? Entonces, las bases fisiopatológicas de todos estos cambios que van a tener todos los pacientes, sin importar la especialidad que tenga, va a estar aquí. ¿Ya? ¿Listo? El balance del agua y la neurosecreción, acuérdense que va a estar secretado por el tracto hipotarámico policial. Todas las hipotermias empiezan ahí, siguiendo por favor. Entonces, el epitálamo, ¿ya?, acuérdense que va a estar en lo que es la superficie dorsal del diencéfaro, por encima del tálamo. ¿Ya? Y entonces va a constituir de qué? De la glándula pineal, el núcleo de la vénula, la estría de la vénula, la estría talámica, el tracto avénulopedicular y los fascículos retroreflexos de Maynard, ¿no es cierto? Ayer vimos a los múltiples de Maynard en una de las explicaciones. Entonces, esta glándula, la pineal, va a estar en el techo del tercer ventrículo, en la porción posterior, ¿no es cierto?, y va a estar innervada por el simpático. Y estos pinealiositos van a tener melatonía y serotonina de biología. Y va a ser la que vas, estarán encargada de regulares, y los sueños vigiles. La siguiente, por favor. De ahí viene la formación reticular. La siguiente. Entonces, la formación reticular, acuérdense, es un sistema que es antiguo, está conformado por fibras y células que van a conformar un verdadero retículo. Pero, ya, aquí sí están las neuronas pegadas, son a través de ella crocatia. Entonces, recibe referencias de los sistemas sensitivos más importantes, ¿listo?, es decir, dolor, ¿no es cierto?, y referencias en, ¿cómo se llama?, dolor, este, temperatura, tanto, ¿no? Y va a recibir referencias a todos los niveles del sistema nervioso central. Entonces, si se acuerdan, las vías directas e indirectas del pario espinotalámico y el nervio espinotalámico, van a definirse como pario espinotalámico y nervio espinotalámico, según las aferencias que están dando hacia el sistema reticular, ¿ya? Entonces, se va a extender a través. Desde el vulgo, puente, mesencéfalo, subtálamo, hipotálamo, tálamo, se darán cuenta, está ubicando casi todo lo que es la porción interna del sistema nervioso fuera del cerebro. Y se va a caracterizar por tener tres columnas longitudinales. Una columna que es en el medio, que está llena de neuronas intermedias, que va a ser el núcleo del parqueo y que va a secretar serotonina y va a controlar el sueño. Tenemos la columna medial, ¿listo?, que va a estar constituida por neuronas que son grandes y que va a ser el núcleo gigante o celular, ¿no? Y, por supuesto, los núcleos, la columna lateral que están dando neuronas muy pequeñas que van a controlar o que van a recibir referencias de dolor, temperatura, ¿no?, como, por ejemplo, a los tratos trigeminales también en la vía audio-ordinatorial. La siguiente. Entonces, la sustancia gris de la que hemos hablado va a controlar el dolor y la temperatura va a estar recibiendo las referencias del sistema anterolateral y la vía trigeminal. ¿Ya? Entonces, va a dar una señal de alarma normal a través del núcleo gigante. La formación reticular para Mediana Pontín, entonces, va a dar lo que son los movimientos sacádicos horizontales. Entonces, si hago esto... Entonces, el sacádico es uno de los tres movimientos que existe en los movimientos oculares. Tienen los movimientos de persecución fina, tienen, por supuesto, los sacádicos, y tienen los movimientos para mantener nuestra visión. Entonces, los sacádicos son aquellos que, cuando entra algo en el campo, ¿no es cierto?, y comienza a hacer contraste, porque ponemos la definición inmediatamente, hace el ojo, salga y ingresa. La siguiente, por favor. Entonces, esto es el sistema reticular. Estas son sus tres columnas. Esto lo tienen un gen del mar. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, todos estos son parte del sistema reticular activador ascendente, el famoso ADAS. ¿Ya? Estas columnas se dan cuenta. Las columnas medianas, las columnas mediales, las columnas laterales. La siguiente, por favor. Entonces, cuando ustedes ven, esto es el verdadero retículo. Los núcleos son un ciclo de un millón de fibras a fibras en la parte media, ¿no es cierto?, detrás ya de lo que es, en sí, de los núcleos, de los pares craniales. Entonces, se dan cuenta que tienen parte de la demodulación inmunitoria descendente, pero también tienen todas las vías ascendentes que van a ir a estar haciendo, a través de los tractos mediales, ¿no es cierto?, los retículos espinales, mediales y laterales, los núcleos del rato, ¿no? Los núcleos laterales, a través del núcleo del rato, la vía gigantocelular, ¿no es cierto?, por el piso del cuarto ventrículo, pasando hacia los núcleos continuos, orales, caudales, glúgos sudiúdeos, y a partir de eso, los núcleos reticulares, y subiendo hacia la materia gris periocoductal, ¿no es cierto?, van a pasar, ¿no es cierto?, hacia lo que es subtálamo, ¿no es cierto?, y el tálamo, epitálamo, ¿no?, para poder dar un tono de despertar, de una emocionalidad al despertar, a través de todas estas aferencias que están recibiendo. La siguiente. ¿Cuáles son las aferencias? Desde la misma, entonces, tiene el pasículo esquino reticular, el esquino talámico, el hemisco medio, desde los núcleos de los pares craneales, la vía vestibular acústica y visual, desde el cerebelo, por supuesto, el cerebelo reticular, desde el subtálamo va a tener, ¿no es cierto?, también las vías del botálamo, el tálamo, el cuerpo estriado del sistema límbico, la corteza primaria motor y sensitiva. La siguiente. Las aferencias, entonces, este sistema ventricular activador, va a ir hacia ese tronco, hacia la médula, a través del pasículo retorno medular, el retículo espinal, y para los pares craneales, y hacia el hasta anterior, ¿ya?, y entonces va a tener aferencias simpáticas y parasimpáticas, si duele, entonces entra en un reflejo de defensa, ¿no?, no se puede despertar tranquilo en ese reflejo, ¿no?, además de eso, por supuesto, esto va a ir hacia el cuerpo estriado del cerebelo, micro rojo, sustancias negra, tálamo, subtálamo, micotálamo, el cancóntese, la sirena. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones, entonces, controlar el músculo esquelético a través del pasículo retículo espinal y el retículo medular, control del tono y la actividad refleja como la inhibición, una cierta, recíntroca, y esto va a estar sumado a la información vestibular, ¿no?, de la vía vestíbulo espinal, y entonces va a mantener el tono antirreplicatorio. Entonces, si no estoy en un sistema nervioso, lo voy a hacer, ¿listo? Muy bien. Y además de eso, es de controlar los músculos respiratorios, ¿ya? descontrol, entonces cuando estoy despierto, respiro, pulso, 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 pulso. de forma facilitadora o inhibitor y entonces si tiene que potenciar un enojo, lo va a potenciar si lo tiene que inhibir, no va a inhibir, y eso va a traer también un mecanismo de comportamiento al dolor, que nos ayuda a tener mayor control de nosotros mismos, va a controlar el autonómico a través del retículo, el retículo espinal, y va a dar entonces también control del sistema nervioso endocrino y control del ciclo citadiano, si es que voy a dormir enero de espantar, y por supuesto va a controlar el sistema ventricular activador ascendente a través del nivel de conciencia, el estado de conciencia va a depender de la información sensitiva continua que esté llegando a la corteza, entonces si es que alguien me está hablando y yo me estoy poniendo, pues el contenido de la conciencia no va a ser pues el que necesitaría tenerlo, la sin duda. Y ahí hemos llegado a entrar en dios. Gracias. Gracias.